A quienes nos acompañen del otro lado, simplemente gracias. Hoy, encontraremos todo lo que sucede en Stamford Bridge. El escenario clave del fútbol londiense. Don Mario Alberto Kempes en esta cabina bien ordenadita, como siempre. Fernando Paloma les habla. Los que se vienen son lento partido de la English Premier League. El Chelsea contra el Manchester City. Bueno, si hablamos de pinta, este partido lo tiene. Me parece que va a ser muy interesante. Vamos a intentar disfrutarlo. Estos son los jugadores que defienden la camiseta del Chelsea. Pero, ¿cuánto fútbol hay en un 4-5-1 como este? Sí, primero defienden, después mucho pulmón ahí en la mitad de la cancha. Y que lleguen de atrás para acompañar al frente. Atentos, muy atentos, que así se va a formar el Manchester City. Ederson Santana en el arco. Rubén Díaz en la cancha trabajará junto a John Stones en la defensa. Rodrigo saldrá con Kovacic en el medio del terreno de juego. Y estarán atacando con Erling Brodholt. ¡Qué gran club que es el Chelsea! A veces eclipsado por otros equipos de Londres. El Arsenal, por ejemplo, les tiró por varios años una extensa sombra. ¿Y qué querés que te diga, Fernando? Lo demostró muchas veces. Es el primer equipo de Londres en ganar la Champions en el 2012. O cuando el 2021 ganó el Mundial de Clubes. ¿No te acuerdas? Sterling. Gallagher. Conor Gallagher. Lleva la pelota a Viver en zuna de ataque. Aquí está Inzo Fernández. Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. ¡Fill Foden! Con Foden. A ver qué hace el androide Holland. Avance y ya sufra la defensa. ¿Quién recibe a Krele? Álvarez la tiene. ¡Buen trabajo de recuperación! Se viene atacando. No está solo. Ahí falta y se viene. Tiro libre para los blues. ¡Buen trabajo de recuperación! ¡Vamos! ¡Buen trabajo de recuperación! ¡Buen de centro! ¡Bien resuelta la jugada para la guardameta! ¡Julian Álvarez! ...con Foden. Rodri. Holland la va a tener. Buena acción defensiva Lo llegan a apurar, mantiene la pelota Enzo Fernández Se nota el trabajo detrás de este equipo La calidad de estos jugadores Este toque y toque, la verdad que es maravilloso Chelsea lo tiene que aprovechar Ahora tiene esta falta a favor Ahí se va el centro Ahí sale Larquero a buscar la pelota Mateo Kovacic Buena pelota ¿Quién recibe Krele? Hasta ahí no más llegó el peligro Controla la pelota, se va metiendo en campo contrario Ahí mueven bien la pelota entre uno y otro Ahí está y se adelantan Y ahí tiene la pelota de nuevo, la tiene en el área Apenas un minuto de tiempo añadido Hasta acá llegamos Suena el silbato para que termine la primera parte en Stamford Bridge Volvemos a la segunda parte en este emocionante Stamford Bridge Volunteerick La campaña es de la clima Y ahí está Hacen bien moviendo la pelota de un lado a otro. No pudieron terminar bien lo que pintaba para una gran jugada. Enzo, Gallagher, Conor Gallagher. Un respiro de alivio tras esta recuperación. Jack Grealish. Se viene Holland, tiembla la defensa, se viene Holland en vuelo. Si lo claman, lo ganan. Gol de Colón. Ha llegado el primero del partido. Y aprovechó la oportunidad. Estaba bien colocado y definió como los dioses. Hay que festejar a Fernando y así lo hace su entregador. Ahora, depende de cómo defiende el equipo para llevarse la victoria de hoy. Saca del medio el Chelsea que quiere responder. Enzo Fernández. En 20 minutos se termina todo. Sigue marcando la pelota, pegadita al pie. Enzo Fernández. El control de Sterling. Se puede venir el empate. Lo atapó Ederson, un magnífico. Tan cerca que estuvimos de gritar el gol de no ser por el magistral Ederson. Rodri. Phil Foden. Toca para Holland. Phil Foden. Señores, si con este apoyo del público el Chelsea no llega a empatar el partido en Stamford Bridge, no sé qué va a pasar. Necesita el empatar. Esta puede ser la oportunidad. Estupenda la acción para quedarse con el balón. Ojo que se puede venir la contra. Juega Foden. Qué bien, cortando ahí. Maravilloso. Ahí se levanta de su silla el árbitro administrativo. Y nos está mostrando el cartel que dice que... Ahí está nomás. Perdió el Chelsea. Vaya desilusión de los blues. La verdad que sí. Estuvieron cerca, pero perdieron lo mismo. No importa que perdían por cuatro, por cinco, por seis. Perdés por uno y es derrota lo mismo. Yo creo que hay que tapar algunos agujeros que han demostrado hoy principalmente en defensa. Vaya Dígla que ha jugado Erling Haaland hoy. Que nos tiene acostumbrados a un alto nivel, pero hoy se ha superado. Pero si en lo personal tiene que estar contento por ese gol marcado, imagínate lo que es la hincheada porque su equipo ha ganado.